vaya regalito fifa nos regala un sobre de 50k y de 100k si este es tu primer día de fifa estás triunfando y si ya lleva días en fifa esto es la guinda para completar tu equipo nos van a dar un sobre de 50k y otro de 100k e intransferible nos vamos a hitos y en calentamiento de promesa sólo nos va a pedir marcar goles con jugadores que hayamos fichado en rivals o en squad battle realmente para clasificarte al futchampion ya de por sí tienes que jugar rival así que aprovecha ficha un jugador buenecillo y hazte esto porque merece muchísimo la pena antes de empezar futchampion